ahora vámonos a la sección de hoteles en Club Secret vamos a buscar un hotelito de fin de semana siendo miembro de Club Secret vamos a poder encontrar un hotel bueno bonito, barato, cerca te puedes ir a Valle de Bravo te puedes ir cerca, a donde tú quieras Cuernavaca lo importante es que sepas usar tu portal, aquí tenemos hoteles en Calinda Beach a cuatro mil pesos por dos personas el Holiday Inn tres mil pesos por dos personas valía ahí dos mil pesos por dos personas Las Brisas Acapulco se cuesta cuatro mil setecientos dieciséis por dos personas acuérdense que en la parte de las ofertas tenemos carro, con carro y tenemos muchas oportunidades de viajar con Secret Fiesta Americana cinco mil, aquí ya se empiezan a salir hoteles un poquito más lujosos sí, qué padre caída de todo tipo para todo el tipo de gente y Camino Real Diamante Acapulco Quinta Real Princes y vamos a ver si encontramos algún por ejemplo el Dreams Acapulco aquí tú le picas y te dice que es un hotel todo incluido y que vas a estar en la costera y que te tiras como en tu propia casa estamos hablando de que este hotel el costo de que sale aquí es por dos personas ocho mil ciento setenta y cuatro pesos ok entonces puedes viajar con Club Secret ya sea con tu Getaway en cortesía por ser nuevo miembro o ganártelo cada año o buscar un hotel a tu